Muy queridos lectores de poesía, oyentes de poesía, amigos y otros que serán amigos a partir de hoy, estoy muy contento de verlos aquí. Yo voy a leer ahora unos poemas acompañados de mi buen amigo José Antonio, con quien hemos hecho muchas jornadas poéticas, por lo menos para mí, memorables. En primer lugar, yo no creo que se pueda explicar un libro de poesía, ni mucho menos antes de hacerlo, pero puede decir algunas cosas, sobre todo cuando quien lo escribió como el suscriptor, y de más de 40 años escritos. Entonces, yo quiero decir simplemente esto. Como veo que somos todos programadores de realidad acá en la isla de la cintia del 47, para nosotros es un acontecimiento histórico muy conocido. Yo solo quiero recordarle que son poquísimos los países que a lo largo del tiempo, luego de una guerra civil muy cruenta, tuvieron una separación tan fuerte como el Paraguay. Uno de los países que tuvo eso fue España, y lo está superando pero parcialmente. Inglaterra superó la guerra de religión después de 200 años. Francia yo creo que no la superó jamás. Sé, me conjo, que los descendientes de los aristócratas nunca festejan el 14 de julio. Y si pertenecen a alguna de las instituciones oficiales, como por ejemplo la cadena militar, etc., tiene el permiso para no irse. Es decir, nosotros vivimos una experiencia histórica límite, que a nosotros hoy ya nos parece lejana por suerte, pero en realidad, históricamente, es muy cercano. Y yo creo que...